Y bueno, ¿cómo se inicia precisamente con todo este maravilloso mundo del sonido, de la música, del piano, desde chico? Bueno, yo comienzo porque a una hermana, mi abuela le regaló un piano. Y cuando mi hermana se descuidaba, yo cogía el piano y comenzaba a sacar canciones de Los Ángeles Negros y de Sandro, no sé si se acuerdan, de Piero y de la gente que estaba de moda, por allá en los años 70. Y cuando mi papá se dio cuenta, mi papá era un melómano enfermo, le gustaba la música impresionantemente. Cuando él se dio cuenta que tenía cualidades rítmicas y melódicas, armónicas, me puse a estudiar música con una monja. La famosa madre Casimira, en Turbaco, Bolívar. Entonces, con ella, di mis pininos en esto de tocar de técnica de piano y de lectura musical. De allí paso a la Escuela de Música, al Conservatorio de Música, en la ciudad de Cartagena, donde estudio técnica de piano con Yolanda De Santi. Estudio orquestación sinfónica con Giri Pitro. Y con el profesor Carlos Rosales, estudié solfeo. ¿Y lo hacía simultáneamente con su hermana o ella siguió la música y usted tomó la música? No, no, mi hermana, la verdad, ella aprendió a tocar algo, pero no le entró el gusanito ese del afiebramiento, de la goma que a uno le entra. No, ella simplemente me regañaba cuando yo tocaba el piano y tocaba sus canciones, pero ella no siguió en la música. Tiene muy buen sentido armónico también, es muy afinada para cantar, pero como que no era lo suyo la música. A mí, yo le comento lo siguiente, yo era un futbolista empedernido, pero comenzábamos a jugar con el desayuno en la boca y terminábamos cuando no se veía el balón, cuando ya era de noche. Y esto de la música para mí fue tan impactante que mi papá un día amenazó con ponerle un clavo a la tapa del piano, era un piano de madera, si yo no me iba a jugar fútbol, porque me paraba y era para el piano, a veces mi mamá me ponía el almuerzo encima del piano y cuando mi papá llegaba de trabajar, 7, 8 de la noche estaba el almuerzo todavía allí. Entonces, esto fue para mí un universo nuevo, fue algo impresionante y contextualizando un poco, tener un piano en esa época era casi como que, bueno, tener un Mercedes ahora, era algo así, entonces no existían, todavía estaba muy incipiente el desarrollo de los teclados electrónicos. Entonces, para mí fue un universo nuevo al que me entregué por completo y como le decía, estudié en la Escuela de Música en Cartagena y, por bendición de Jehová Dios, no puedo decirlo de otra forma, cierto día mi papá se encontró en el aeropuerto con Antonio María Peñalos en el aeropuerto de Cartagena. Ellos se habían conocido cuando mi papá estudió medicina en la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Mi papá era un joven costeño que para despojarse un poco, desahogar un poco esa nostalgia por la tierra, se iba a los sitios donde estaban tocando los músicos costeños. El Pollo Sotomayor, Carlos Arnedo, Julio Arnedo, José Lito Guerra. Allá se encontraba con ellos y allí conoció a Peñalosa. Muchos años después, ya nacido yo, de 10, 12 años, llega Peñalosa a Cartagena, se encuentra en el aeropuerto y mi papá lo lleva a la casa, lo invita a almorzar. Peñalosa tan pronto entró a la casa, vio el piano en la sala, preguntó quién hacía música allí y mi papá le dijo no, la niña. Entonces, traigan, Peñalosa era un tipo muy directo, él no andaba con rodeos ni le ponía flores a nada. Entonces, cuando mi papá trae a mi hermana que él la ve tocar, enseguida le hizo un gesto de desaprobación con la cara. Y le dije, bueno, y hay un otro hijo mío que está por allí jugando fútbol también, tráigalo para ver. Y yo comencé a tocar de oído, algo, conocía ya de música, pero como le digo, estaba comenzando. Y él comenzó a decirme, me dice Peñalosa en ese momento, me diga a mi hijo, ¿este acorde cómo se llama? Y yo, yo no sé. ¿Y por qué lo estás haciendo? Y yo, porque suena bien. Y comenzó a hacerme como un examen y le dijo a mi papá, hombre, este muchacho sí tiene el sentido para la música. Peñalosa en ese momento, Antonio María Peñalosa, el autor de la danza El Garabato, del Esquín, estoy hablando. Yo te amé con gran delirio. Peñalosa había, sí, por eso le digo una bendición de Dios, eso no tiene otra explicación. Peñalosa llega contratado por la gobernación de Bolívar para dirigir la banda departamental de Bolívar. Y llegaba de Bogotá a Cartagena, habiendo vivido muchos años en una pensión aquí en Bogotá. Entonces, cuando él llega a Cartagena, la idea era que buscara una pensión también allá. Pero cuando él vio la casa, mi casa, para ilustrarlo un poco, tenía en el patio un corral para guardar terneros. Era una casa enorme. Entonces... ¿Era más grande el patio que la casa? Sí, 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 realmente así era. ¿Un potrero? Sí, sí, que había cuatro casas en el patio. Entonces... Y había siete cuartos. Yo dormía en un cuarto con mi hermano mayor y mi hermana dormía en el cuarto de mi papá con mi mamá. Después la pasaron a su cuarto. Y el hermano menor cuando nació también... Total, en mi casa siempre sobraban tres cuartos. Entonces, Peñalosa, viendo el ambiente campestre que había en Turbaco en ese momento, el ambiente musical, y quizás hastiado de vivir en una pensión en Bogotá, le propuso a mi papá, bueno, hagamos lo siguiente. Dame un cuarto aquí. Y yo enseño al pelado a leer música y a escribir. Y allí comencé a estudiar música en serio. O sea, y me recuerdo que le dije, maestro, ¿cuál es la primera lección? Y dice, la primera lección es esta. Vamos a ponerle llave al piano. No hay piano. Cojamos un papel pentagramado y ven que te voy a explicar qué son las escalas, para qué sirven. Y yo comencé a estudiar con él, sin instrumentos, sino la teoría sobre el papel. Cómo se construyó una escala, que era una escala mayor, menor. Cómo se generaban los acordes a partir de las escalas. Bueno, eso fue todo. Eso fue todo un estudio intenso. Peñalosa vivió en mi casa casi cuatro años. Y cuando Peñalosa termina su contrato con la gobernación, él se viene para Bogotá en un mes de octubre del año 75, más o menos, 76. Y él se viene para Bogotá. Yo termino bachillerato. Y le dije a mi papá, bueno, yo me quiero ir a Bogotá a ver cómo es la cuestión de la música. Y la verdad, yo venía siguiéndole los pasos a Peñalosa. Acá me encontré entonces, no solo con Peñalosa, sino con Raúl Rosero. Tremendo músico. Raúl me regaló unos libros de armonía y orquestación. Y yo llegué muy corroncho. O sea, a mí eso, bueno, yo todavía, a mí no me quita eso nadie. Yo soy corroncho. Y llegué al estudio muy corronchito. A un estudio de grabación, un tío me llevó. Mi tío había sido cantante de la orquesta de Poli Martínez. Entonces, él me llevó al estudio. Yo le pedí al ingeniero de sonido que estaba allí que me permitiera entrar. Y me dijo, no, el permiso no lo doy yo, lo da el productor que tiene arrendado el estudio. ¿Cuándo llegó? Pues, mi sorpresa es que yo veo al baterista de Jimmy Salcedo. A mí me impactó mucho. Nos presentamos, mucho gusto, con Raúl Marrugo, Alberto Nieto. Ese era el personaje. Yo le dije que estaba estudiando música y quería ver cómo se grababa. Yo nunca en mi vida había entrado en un estudio de grabación. Y Alberto Nieto me lleva. Me acuerdo que estaban grabando las bases de un long play de baladas. Ya yo venía con un conocimiento armónico. Y cuando hubo un receso que ellos comenzaron a escuchar el tema, en el piano estaban unos audífonos puestos. Entonces yo me pasé para la parte donde estaba el piano y comencé a armonizar la melodía que iba escuchando. Pero con una armonía distinta a lo que había allí. Eso le llamó mucho la atención a Alberto Nieto. Y me dijo, ve acá tú, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, mira, yo estoy acompañándose. Y yo dije, me van a sacar porque yo tenía que estar callado y quieto. Claro, usted inquieto. Y entonces me dijo, sobre esta melodía decir, ¿y qué hiciste? Digo, no, una armonía diferente, pero me dice, puedes hacer radio, cántame el tema. Él comenzó a atararearlo y yo comencé a acompañárselo. Ese día, él paró la producción y me dijo, te vas conmigo para mi casa, vamos a rearmonizar esto. A mí, la verdad, yo no, ¿cómo le digo? Yo no salía del shock y eso se lo agradezco a Alberto Nieto toda mi vida. Claro. Pudo fácilmente decirme, no, sal de aquí, no, ya. No, no, Alberto fue muy humano, muy comprensivo y me dijo, y vamos, y vente al estudio que vamos a hacer cosas aquí. Un cierto día, habían citado a unos pianistas, a un pianista para hacer unas pistas, el pianista no se presentó y me dijeron, tú puedes hacer uno listo. Me pusieron y eran cifras más fáciles de leer y yo comencé a acompañar las pistas. Estaba Denis López en el bajo, Alberto Nieto en la batería y yo estaba en un órgano con un Leslie que era lo último en ese momento. Yo me sentía pues que estaba en la luna, o sea, era una cosa increíble. Y saliendo de allí me encuentro con Raúl Rosero, allí donde lo conozco. Raúl tenía la misma dificultad, nos había presentado el pianista, parece que iba a ser el mismo y Alberto Nieto le dijo, pero mira, aquí tienes a Conrado, no, no me conocía, todo receloso. Bueno, vente, vamos a ver si puedes hacer esto. Resultó que era un jingle de 15 segundos, así que eso salió rapidísimo. Allí, ese día, comencé a estar entrando a los estudios de grabación y pues de ahí no paré hasta el día de hoy. Llegó un momento en que yo tenía que llegar a mi casa, en esa época no había teléfonos con volumen, sino que estaban enchufados a la pared y en ese momento hubo días en que yo tenía que desconectar el teléfono porque eran las 10, 11, 12, 1 de la mañana y la producción en Colombia no paraba. Fue la época de oro de la grabación en Colombia. ¿Y qué año era? Eso fue año 77, 78 más o menos, 1978 y la década de los 80, porque eso no paró allí. Entonces, ya yo venía de trabajar en Cartagena, por un tiempo trabajé con la orquesta Casino del Caribe y cuando me vengo para Bogotá le digo a mi papá lo mejor que hay en Bolívar es la orquesta del Casino del Caribe. Entonces, ya yo de ahí no puedo aspirar a nada más alto. Entonces, llego a Bogotá y cuando comencé todas estas grabaciones cualquier día entró un señor y me dijo oye, un muchacho flaco, pelo negro, largo, me ven acá pelado. Tú, ¿con quién estás trabajando? Digo, no, no, yo estoy grabando aquí. No es que hay una orquesta que necesita un pianista. Ajá, la orquesta de los Caribe, ¿cómo hago yo para contactarme con ellos? Ahora que termines yo te llevo y me llevó a la oficina de Luis Núñez que quedaba en la Plaza de las Nieves. Eso es séptima con 19, si no. Sí, con 20. Con 20. Y llegué allí y él me dijo, bueno, mañana tenemos ensayo pasate por allá y me puse unos papeles y yo comencé a acompañar la orquesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!